Si me permiten presentarme, soy Cristian Martidoli, acompañado en esta ocasión del Dr. García. ¡Qué bien la vio! ¡Tira el centro! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Gran salvado del guardameta! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Ni le permitieron girar. La juega y filtra el balón. Y levanta la bola. ¡Milagros Aundersiunque ya le pegó! ¡Sin problema atajado del romero! Griezmann se lanza por la banda. ¡Qué cabezazo bestial! Con el raballo, se escapa. Y el balón atraviesa la línea final. ¡Dispara el arco! ¡El portero en el fondo! ¡Griesmann! Va hacia el extremo izquierdo. La juega y filtra el balón. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Gol a T. Madrid. ¿Tú qué opinas de este gol? La defensa estaba tan preocupada con el hombre que llevaba el balón, que eso le dio precisamente la oportunidad de meterse al área como si nada. Una vez allá adentro, no la iba a fallar. El balón busca a su delantero. Podría llegar hasta la portería rival. ¿Quién puede seguirlo? Un pase impresionante disparo. ¡Golazo tremendo! No soy mago, pero presentía que esto iba a ocurrir. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Sigue manejando la pelota fuera del área. Abre la defensa con este pase al hueco. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. ¡Ah, sí! ¡Golazo tremendo! Y ahora tiene Diego Costa. La desliza a través de la defensiva. ¡Grisman! ¡Gol hacia Madrid! Han conseguido la delantera tan deseada. Una delicia de gol para clausurar el estadio. Hay que observar esto. Parece que le va a pegar. Grisman engaña totalmente al portero. Luego toma al fondo de la red. Grisman. ¡Grisman! A ver quién se acerca para apoyarlo. ¡Le pega portería! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Ahora están arriba por dos! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado! Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. Aunque esto terminó en gol. Gran contra de Atlético de Madrid. ¡Busca colarla! Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Arrebete con su juego. ¡Diego Costa! ¡El portero araño apenas la pelota con sus garras! De pase filtrado. Se escapa hacia la esquina. ¡Cambia y la manda al set! ¡Impactante cabezazo! ¡Amigos, esta historia ha terminado! Ofensivamente fueron un sol. Anotaron cuando quisieron y manejaron el partido a placer. El equipo tiene que sentirse muy satisfecho por lo que hizo. Trabajó duro y al final obtuvo justo lo que merecía. Amigos, muy buenas tardes. Nos tenemos que ir, señor García y Martín. Contra Getafe. Saludos y bienvenidos sean todos ustedes. En los comentarios hoy, Luis García en la narración. Cristian Martignoli. Y el balón atraviesa la línea final. ¡Le pegó directo! La desliza a través de la defensiva. ¡Acaban con el impacto! Getafe anotó el primer gol. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Jordi Alba y acá viene el pase largo al espacio. ¡Impresionante disparo! ¡Qué golazo! Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. ¡Pase largo al hueco! ¡Cuidado que está muy buena! ¡Aquí le va a dar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo fallaron esa? Estas jugadas prometen, pero casi ya no tienen tiempo. ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Se terminó! Nadie pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general magnífico. Y esto es... Málaga contra Real Madrid. Apreciables aficionados de Sabla Cris en Martidoli. Me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol, el Dr. García. Marcelo. Disparas aquí. Cinco partidos. Casemiro. La juega hacia el extremo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Enorme cabezazo. Rincón de la cancha. Gran oportunidad que tiene. Le pegó directo. Se mueve el travesaño. La defensiva. Y el balón atraviesa la línea final. Buscan hacer daño por la banda. Gonzalo Castro. Gonzalo Castro. Lo hizo. Y prueba de nuevo. Centro al medio. ¡Qué imponente técnica de golpeo! No hay goles que le den ilusión a este partido. Verdaderamente triste. Marco Asensio. ¡Bey! Ahí viene. Intenta un pase raso al espacio. El grano por la jugada. Entró, señoras y señores. Entró. Tremendo golazo. Y finalmente el partido cobra vida en el segundo tiempo. Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Rafael Barán ya maneja en largo. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Bale avanza. Eso es sinónimo de un problema. ¡Va a disparar! ¡Bien así se hace! Tienen la importante ventaja de dos goles. Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Esto debe considerarse como un marcaje terrorífico. No hay otra forma de describirlo. No se puede abandonar el área frente a la portería y esperar que no pase nada. La juega hacia el área. Cuidado, aquí está muy bueno. ¡Tira! ¡Lo hizo! El partido se pone muy atractivo. ¡Solamente hay un gol de diferencia! Estos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó las redes. Un hueco, ¡qué bien la vio! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Qué buena barriga Bale! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Auntención que ya le pegó! Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Real Madrid gana por un gol. No sé qué decir, doctor. Un empate hubiera sido más justo, pero así es el fútbol y al final ganaron por la mínima. Y les brindará el mejor análisis clínico del fútbol, el doctor García. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Y acá viene el pase largo al espacio. ¡Y le pega portería! ¡Ay, decepción en su cara! Mostraron un comienzo prometedor. ¡Atención, esta puede ser buena, tiene mucha habilidad! ¡Impactante cabezazo! ¡Esta da buena! ¡Impactó! ¿A dónde le pegó este muchacho? Con la posesión. ¡Qué buena salida! ¡Busca un compañero! Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. ¡Pablo Sarabia! Gol Sevilla FC. Es increíble que ese arco sigue en pie luego de la violencia del impacto. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada, ya que venía a máxima velocidad. El equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. ¡Atención que ya le pegó! ¡Habla más! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juegan! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Esa no se rendía! ¡La llevará a buen puerto! ¡Lo metieron! ¡No soy mago, pero presentía que esto iba a ocurrir! ¡Bueno jugador en este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota! ¡Un pase milimétrico! ¡Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo! ¡Es todo! ¡Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final! ¡Empate en el marcador! ¡Un buen partido de fútbol para los aficionados! ¡Pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos!